Y según el concejal Pedro Nilsson Amaya, el exgerente de la EMAP recibe un contrato por 9 millones del INDERBUD, esto por 25 días después de presentar la renuncia a su cargo de gerente de la empresa de aseo. El concejal dio a conocer esta denuncia en la sección del consejo de ayer. Ante investigación que le adelantara la Procuraduría por el caso de Pitaloye, el ente de investigación solicitó su renuncia, razón por la cual José Manuel Barrera renunció, pero fue contratado por el INDERBUD. Lo premian por 27 días del año diciembre para que lo contraten en INDERBUD por 27 días, por 9 millones de pesos por esos 27 días. Y la ñapita, que le dan un contrato por INDERBUD por 6 millones de pesos mensuales, solo que es que para que revise el tema de los escenarios deportivos, cuando ahí vemos que él es un administrador de empresas que no tiene idoneidad, que no tiene experiencia. El concejal Pedro Nilsson Amaya en sección del consejo le solicitó a la gerente del INDERBUD explicación a ese contrato. Y ahí vemos que tanto que hablan de esta administración de transparencia, de ética, de lógica, y van y sacan a un supuestamente gerente por los malos manejos de la empresa de aseo, y lo premian con un favor político, y eso se llama politiquería, y van y lo premian con un contrato en el Instituto de Deportes de INDERBUD, ganando primero por 27 días el año 2018 por 9 millones de pesos, y en el año 2018 le están pagando 6 millones de pesos solamente por un saludo a la bandera. Al final Pedro Nilsson no quedó satisfecho con el balance de gestión, pues argumenta que no coincide con lo que ejecutó e iba a ejecutar la gerente del INDERBUD.